Hola, hola amigos de Pais Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, Viernes Municipales. Carlita Ortega, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, bien y todo. Bien y tú, y Nico, ¿cómo estás? Bien, bien, gusto saludarlos aquí en una mañana un poquito fría en Puerto Rico, pero se va a abrir luego. Quiero partir, vamos a partir ahora los viernes comentando algunas de las cosas que nos han escrito nuestros auditorios durante la semana. Y sabes que estaban muy enojados con el tema del triunfo diplomático de Chile en la ONU. Habían varios como, a ver aquí Nancy Naguil nos dice, ¿de qué derecho humano par de cuenteros? La muerte del carabinero que murió hoy porque la policía no puede disparar ni utilizar sus armas de servicio. Aterricen, andan arriba de la pelota, les manda decir a nosotros, obviamente, ¿qué pito tocamos nosotros aquí? Hugo Enrique Salmonacid, ¿triunfo de qué? ¿de la inteligencia de Boric? Déjame que me ría primero. Oye, yo no estoy leyendo el azar, ¿ah? De los comentarios. Mira, Alexia Azúcar dice, ¡ay! Y orgullosos se sienten más ONU en Chile. Oye, parece que no les gusta nada la ONU, ¿ah? Eso es, Ricardo Salazar, eso sí es verdad, tropas inútiles, premio a los que votaron por él. Oye, es que puros comentarios malos con respecto al tema de la ONU. Claudio Vega, bueno, ¿y qué no tuvimos a la gran comisionada de derechos humanos ante la ONU? O sea, una burla. Esos triunfos solo les sirven a los delincuentes. El merluso vale... un guito, vamos a decir, ¿eh? Que aprenda de Bukele. Ese sí es un verdadero presidente. Hoy, ¿se acuerdan que cuando hablamos de Bukele también tuvimos bastantes comentarios ese día? Así que, ahí a nuestros auditores... Sí, o sea, es que yo no tenía ningún comentario positivo respecto a este triunfo diplomático en la ONU. Da la impresión de que, primero, hay falta de prioridades, digamos, ¿ah? Reocupémonos de las cosas que están pasando, que son más importantes en el día a día que acá afuera. Es como una especie de rechazo, yo me daba cuenta, respecto a esa participación o a esa intervención extranjera en un estándar a nivel mundial. O sea, estar en la ONU es súper bueno y todos los estándares que tiene son de países desarrollados. Así que, vaya, supongo que vamos. Pero hoy en día no es tan así. Hoy en día está mirado como, ¿qué te andás preocupando de eso si todavía acá tenemos necesidades más básicas? Hay como ese honor ahí dando... Yo creo que ese es el sentido. Pues tenemos tantos problemas acá y se van afuera a hacer, ¿qué en el fondo? Ocupar recursos, personas y todo, sirviendo tanta necesidad por estos lados. Es una forma de mirarlo. Sí. Bueno, también está el... Que se aprobó el TPP11 también. Y ahí hay otros varios que también están gritando que no les gustaba nada esta aprobación también. Hay como de uno u otro lado esta polarización que se siente y se ve respecto a los organismos internacionales y la globalización. Tiene sus pros y sus contras y hay varios que manifiestan su descontento al respecto. Pero, como ustedes bien señalaban, es súper importante lo que está pasando acá. Y por eso es que los días viernes nos damos una vueltita por qué es lo que está pasando. A ver, Carla, ¿qué está pasando en la municipalidad Osorno? A ver, primera noticia. No sé si alguien recuerda el nombre de Jaime Arancidia. A ver, cuéntanos. Los voy a remontar al año 2021. Bueno, teníamos otro alcalde, eran otro periodo. Donde el director de salud municipal fue suspendido debido a denuncias de multato laboral y deficiencias en el cargo. Bueno, el día, el día, bueno, septiembre se cumplió el plazo de toda la investigación y su suspensión y ahora vuelve nuevamente. Entonces ahí el tema es, ¿qué van a hacer los funcionarios? Bueno, los funcionarios creen hacer una votación para irse a paro. Así que ahí estamos y veremos qué va a pasar con esa situación. Perdón, ¿ahí está la salud primaria? ¿Está hablando todas las postas y los CESFAM? Exactamente, porque él es el director de los departamentos de salud municipal. Atención ahí, que eso se viene complejo si es que vuelve este director. ¿Él fue sentenciado o salió absuelto, Carla, tú sabes? Lo que pasa es que fueron suspensiones internas, hicieron toda la investigación y el proceso de la investigación fue suspenderlo por un tiempo X, pero ese tiempo ya pasó. Eso fue como resultado de la investigación. La pregunta es específicamente, ¿era culpable o no? O sea, ¿se suspendió mientras se investigaba o se resultó que la investigación no encontró nada que pudieran achacarle? Se encontraban algunas cosas, pero no eran causal como para que fuera desvinculado. Solamente suspendió la función. Interesante la reacción que va a tener el gremio ahora esta semana. Se suponía que el día de hoy había una reunión en la mañana y para ver qué se hacía. Para ver qué, una votación, a ver si seguían, no sé, si se paralizaban o no las funciones. Porque los funcionarios obviamente no están contentos con que una persona vuelva. Así es. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mala época, porque con la primavera aquí, golpeando la puerta, la cantidad de alergia y restrío de los niños en los hospitales, no deja de ser menor la tensión saliendo del invierno, digamos. Oye, anda un virus terrible, un rotavirus, influenza por aquí en Osorno. Bueno, bastante heavy. En el curso de mi hija, 27 alumnos, 12 solamente en sala. O sea, de verdad, está heavy, heavy. ¿Y qué otra cosa más nos puedes contar, Carla, de lo que está pasando en Osorno? A ver, algo, bueno, una tensión aquí a toda la gente que nos pueda ayudar. Bueno, al final de Ragüe Alto, en el ex-camping de Arnoldo Kane, bueno, ahí hay un basural. Hay imágenes por ahí circulando en las redes que realmente, o sea, yo no creo que a lo mejor ahí van a ser el vertedero nuevo, no lo sé. A lo mejor no lo sabemos porque está en esas condiciones. A lo mejor es un piloto. Mira, puede ser porque igual no me extrañaría aquí con el tema de los vertederos. Pero bueno, se trató de ver el tema con el director de aseo y ornato para ver qué pasaba ahí, porque hay, no sé, pues, escombros, basura, neumático, lo que ustedes pueden imaginar. Pero hasta el momento no hay ninguna respuesta. Y no está como tampoco en, no sé, como futura limpieza, algo, no hay nada concreto por la municipalidad. Así es que es igual, es bastante, sobre todo para la gente que vive en ese sector. Que a raíz de la Seremi de Salud tiene que hacerse presente a fiscalizar el lugar, porque además de lo, de lo inmundos, digamos, y sucio y feo que puede ser para la ciudad y para la gente que vive ahí, hay un tema sanitario no menor, que se puede prestar también para enfermedades de la gente aledaña, y los niños a lo mejor salen a jugar ahí y se encuentran quizás con quién, es bastante peligroso. Y como tú dices, igual, o sea, si vienen las alzas de temperatura, imagínate los olores de la gente que vive ahí, o sea, es un poco... Y la lluvia que cae ahí, los percolados, no sé, no, al menos. Así que eso es como lo que... Sí, es que, mira, hay unas fotos ahí, no les quiero hacer el detalle de las fotos, pero son bastante evidentes lo que hay ahí, y es inhumano para la gente que vive ahí en ese sector. ¿Y el alcalde qué dice? ¿Está por ahí o no? Es que el alcalde está de vacaciones, así que no sé dónde estará, no sé dónde estará, no sé si sabrá, pero él está de vacaciones. Vuelve el 18, creo, y ahí seguramente se irá a poner al tanto de esa situación. O sea, se va a encontrar con un basural y se va a encontrar con un problema en la dirección de salud. Un posible paro de funcionarios. Exacto. Oye, tremendo. Yo quiero poner una noticia positiva de lo que está pasando a nosotros, ¿no? Siracusa, una de las casas emblemáticas que perdieron mucho tiempo, por fin ya están sumamente avanzados. Me comentan las personas que están esperando sus casas, que están muy contentos porque ya tienen buenas reuniones con las empresas, con la inmobiliaria, les van notificando todos los pasos y van avanzando súper bien. Así que, por lo menos ahora, después de esperar tanto tiempo, al fin sienten que va bien encaminado. Recordemos a nuestros auditores que Siracusa estuvo paralizado mucho a tiempo, creo que fue más de un año, dos años, porque encontraron restos de vasijas y ahí hay todo un aparataje con bienes nacionales de cómo se hace y se demoraron muchísimo en que les permitieran construir efectivamente porque también tenían que resguardar lo otro. Pero hay todo un tema que yo no sé si es que aprendieron o no aprendieron para lo que se viene después, aparte de los humedales, en el predio baquedano que está al ladito. Así que vamos a ver qué pasa ahí también, estar atentos. Pero, por lo menos, van avanzando muy bien. Y les dejo solo... ¿Puedo comentar esa noticia? Ya, a ver, complementa, dale. Lo que pasa es que estuve en una reunión de vivienda el día de ayer y resulta que hay un tema ahí con el plan de emergencia de vivienda que está bien complicado respecto a los costos de los proyectos. Todos sabemos que la inflación ha sido bastante amplia y ha afectado todo lo que tiene que ver con recursos. Y además, con el tema de los humedales, también hay escasez de terreno. Entonces, está pasando mucho, mucho en esta región que los proyectos que estaban ya adjudicados se están cayendo. Algunos están a pérdida y están aguantando una respuesta del Serviu que se supone va a sacar una circular donde va a aumentar los costos para que esos proyectos no se caigan. Así que está compleja la situación. Están casi todos trabajando a pérdida porque ya no le alcanza el presupuesto que tenía el subsidio original. Así que, si viene una buena noticia, el escenario está complejo para construir más proyectos y lo que está haciendo el Serviu es hacer llamados especiales donde le aumentan un poco los recursos, pero hasta la fecha todavía no sale ninguno en Osorno y tampoco hay mucho terreno para poder desarrollarse. Hay unos terrenos en Francia donde hay unos tres proyectos que se están haciendo y no hay más. Así que, ojalá eso llegue a buen puerto y esperemos que pase de aquí al verano que se supone que es el plazo límite para poder avanzar en la construcción. Si alguien sobrevive de aquí a marzo, el proyecto definitivamente se va a hacer. Pero en este momento están todos así como colgando un hilo y complejos porque las personas van a tener que seguir esperando en la situación que se encuentran en el día. Nico, ¿te refieres si alguien sobrevive a las empresas constructoras? ¿A eso te refieres? Exacto. Hay proyectos que tenían, por ejemplo, supongamos que una empresa trabaja al 30% de utilidad. Ya con el cambio de categoría de impuesto de las personas naturales, esas personas que antes estaban exentas, hoy día tienen que pagar el 10% de impuesto. Entonces, ese pago de impuesto va en el sueldo de las personas que trabajan en la constructora y tiene que ser por parte de la constructora. Además, los proyectos del 2023 ya entran con la nueva norma de la excesión del IVA. O sea, ya no recuperan el IVA las constructoras como lo hacía antes que recuperan el 67% del IVA. Entonces, empiezan a sumar una serie de cosas que se transforman en gastos que al final terminan haciendo los proyectos inviables y parece que lo más sano para alguna empresa es renunciar al proyecto que les cobre su plata de garantía pero no pueden seguir construyéndolo. Entonces, hay mucho proyecto social que está en eso y esperemos que ojalá el Servio se mueva rápido y a nivel regional consiga recursos de Santiago para que los proyectos que hoy día están funcionando no se caigan y la gente pueda tener sus casas lo antes posible. Es complejo el accionario porque tú justo diste la palabra, la clave son viviendas sociales entonces, bastante complejo porque esa gente realmente lo necesita. Claro, y además como que todo calza porque como política de gobierno es oye, hagamos casa pero lo que conversábamos ayer, por ejemplo, con Alicia que en la estrategia regional era, oye, necesitamos hacer muchas casas el déficit mayor de los puertoboños y en Osorno pero las lucas para la actualización de los paneles reguladores no estaban en Osorno y en Puerto Rico. Entonces, como que por un lado hay una idea política muy buena de, oye, mira, hagamos casa, la gente necesita pero por otro lado, en la operatividad no está pasando porque no hay más recursos porque no se bajan más proyectos entonces, ¿cómo lo hacemos, digamos? Entonces, el gremio de la Cámara Chilena de la Construcción está ahí pendiente de qué es lo que hace Sergio a nivel regional para poder tener más recursos y todos estos proyectos se levanten de una vez por todas y construyamos porque la gente bueno, Osorno, ustedes lo saben muy bien donde uno va por una esquina hay un espacio y la gente se pone con una banderita y se pone a vivir es así de simple. Bueno, eso es complejo también porque hay ciertos terrenos que no se están ocupando que no se pueden construir por ejemplo, el tema de las parcelaciones que hablábamos otras veces también te genera mayor presión sobre búsqueda ciudad de un espacio dentro de la ciudad per se entonces, hay varias cosas que es multifactorial, yo creo la forma de atacar este problema y tenemos que que ojalá las autoridades estén a la altura de poder analizarlo de esa manera y no solamente poniendo a pelear unos con otros Oye, hay otro tema, Nico que te he ido a dar una vuelta por el Ministerio de Transporte Sí, la verdad que fui a acompañar a una señora a postular una casa justamente al serbio y pasé por ahí dando vueltas buscando algunas cosas en el mismo también y descubrí que que estaba pasando algo bien extraño en el tema del transporte público en la ciudad de Osorno no sé si ustedes recuerdan que hubo una discusión hace un par de meses atrás con el CNM y los choferes del gremio y donde ellos querían subir la tarifa porque no les daba con la tarifa que hoy día estaban cobrando que yo creo que eran 350 pesos por el costo del combustible acuérdense que el chofer tiene que hacer su sueldo con el boleto y hacerse cargo del pago del combustible diario y con esa plata no le estaba dando entonces estaban exigiendo que se cumpliera el contrato donde se aumentaba la tarifa y por decreto presidencial estaba cogida la tarifa por tanto ellos estaban al medio del problema y no podían seguir funcionando así que como no tuvieron buena respuesta simplemente subieron la tarifa de manera de manera solo o sea digamos sin ningún acuerdo unilateral unilateral y resultó que eso en el contrato de perímetro de exclusión es una falta grave y la falta grave si una línea de servicio junta cinco faltas graves eso es causal para el cierre resultó que en este gallito entre la Seremi de transporte y los buses el Seremi mandó a fiscalizar como corresponde y hay cerca de trescientas actas de fiscalización de incumplimiento por tarifa esas actas se hicieron hace un par de meses atrás se demoraron un mes más o menos en procesarse a nivel central y ya fueron notificados los representantes legales de las líneas de todas las líneas de Osorno del incumplimiento y y luego se supone que eso se corrige pero hasta la fecha hemos visto que nadie ha cambiado la tarifa y nadie ha corregido el problema así que lo que viene ahora es una decisión política entre el Seremi y el subsecretario en definir qué hacer con este incumplimiento primero no les van a pagar el subsidio lo cual los va a afectar también de manera mucho mayor y segundo van a tomar alguna decisión respecto a aplicar la norma y la ley que es cerrar líneas así que lo más probable es que al corto plazo tengamos un conflicto mucho mayor del que ya tuvimos en Osorno donde o haya un paro generalizado o esto escale a nivel de Coresur que es como esta corporación que está desde Concepción hasta Chiloé y empieza a pasar lo mismo en Temuco en Puerto Amón en Chiloé y en todas las ciudades hasta en Valdivia que también tiene perímetro y nos vamos a ver bien complejos porque las personas no van a tener transporte público y no es llegar y licitar una línea se va a durar varios meses así que va a haber un vacío bastante grande yo creo en el 2023 y sobre todo este verano donde van a abordar las prácticas antiguas que me pasaba a mí cuando yo estaba en el cargo era que llegaba el verano y muchos de ellos se iban a la fruta y simplemente los buses no estaban estaban en la fruta moviendo gente así que no vamos a tener muchos transporte público en la ciudad según lo que yo creo Nico pero ya está pasando en Temuco y las casas hoy es el segundo día de paro de la locomoción colectiva de las micros y están pidiendo las alzas y lo otro trabajar 7,5 horas que sería en teoría de las 8 hasta las 4 y media que igual es inviable y ahí hay un gallito o sea si acá en Osorno hay un precedente que no ha pasado nada me imagino que las otras ciudades igual están haciendo lo mismo hay un carro en gallito y el fondo claro y la congelación de tarifa está hasta noviembre entonces todavía falta como para salir de este embrollo digamos si pues de las 8 a las 4 y media ¿qué pasa con la gente que vuelve a las 6 de la tarde a su casa? por ejemplo ¿cómo lo tendría que hacer? es lo más complejo porque en general los choferes como el peor el peor recorrido para ellos es horario fuera de punta así que se tiran como de cabeza al filete digamos que es la punta mañana porque todos tienen que ir a trabajar y ahí van a encontrar el micro o sea en regleta ellos trabajan y después dejan de trabajar y algunos vuelven en la tarde algunos vuelven a la hora de almuerzo pero ya después de las 6 de la tarde no hay ninguno tanto en sus casas porque para darme una vuelta y coger 4 personas me sale más calor el peor la gente va a tener que empezar a devolverse en la tarde o en colectivo si es que siguen los colectivos o en un Uber o en una plataforma o si no a pie o sea lo que estás diciendo es esta alza de tarifa finalmente igual la está pagando las personas porque al no haber micro están pagando el colectivo que les sale más caro finalmente desde los 350 pesos o los 400 pesos que hubiese subido la micro si es que los hubiesen dejado legalmente subirla así es la va a tener que pagar 2500 pesos en un Uber en un punto tarde para llegar a su casa oye y para que más auto más congestión más caro te sale más demoras en llegar no es que así es y en Temuco es más caro el colectivo 650 así que al final la solución es peor es peor de lo que se esperaba claro trataron de arreglarla y quedó más enredado el asunto finalmente cuando no se deja o sea yo creo que está bien que haya del estado que sean muy pacos podríamos decir como muy duros en el tema de fiscalización y que se cumplan lo que se está haciendo pero acá es un tema lo hemos conversado en otros programas en el cual está como tan desordenado el asunto en general porque la relación del chofer con el dueño de la línea podríamos decir el representante legal con el estado es como bien intrincada esta relación es poco poco resuelta finalmente claro imagínate también si tenemos poco transporte público y tenemos un paro en los servicios de salud municipal no sé cómo se viene el fin de año o sea estando noviembre diciembre puede que estas cosas se acumulen y le exporten la cara quizás al alcalde o al Ceremi pero alguien va a tener que pagar el costo político de no tener transporte público o de lo muy malo o no tener servicio por ejemplo son cosas que son directamente digamos que a la yugular de las personas que son los más pobres que ocupan la salud o sea al final el estado de aquí se metió donde no debía porque se metió a fijar la tarifa a dejarla fija en vez de meterse a ver que efectivamente estuvieran pasando las micros cuando debían y la relación entre el trabajador y la empresa por ejemplo que si son atribuciones a nivel central pero no fijar la tarifa por ejemplo si tú le preguntas a una persona lo más probable es que te diga ¿sabes qué? yo prefiero pagar 450 pesos en la micro que pagar 2.500 de lunes 500 pesos hasta ahora eso no se visualizó y al final cada uno tomó su decisión por un lado los empresarios no corrigieron el problema la servía hizo lo que tenía que hacer y como tú dices pagamos ya una vez más así es entonces como bien decían ustedes se viene compleja la situación para el alcalde cuando vuelva a vacaciones porque sin duda a lo mejor aunque él no tenga la atribución y esto lo hemos conversado otras veces también de que a lo mejor de él no depende la firma final pero sin duda los alcaldes los gobernadores tienen poder político donde ellos pueden ejercer y sentarse en las reuniones y hacer que las cosas pasen finalmente entonces ahí es donde vamos a ver qué hace el alcalde Demeterio Carrillo cuando vuelva de vacaciones con todos estos problemas que le anunciamos que se vienen seguro que ya sabe ¿no? no creo que sí yo me lo quería saber además hay cosas que también pueden hacer que si tienen la protesta por ejemplo recién nos decía Carla de este basurado que se está formando si ese es un terreno municipal se puede intervenir ese terreno puede ser cedido a CERN va a ser un parque o puede ser cedido a bienes nacionales para construcción de vivienda no sé cosas que se pueden hacer en este municipio si son terrenos municipales hay mucho que hacer ahí entonces tampoco es como que digamos que no la excusa de que no yo soy un simple alcalde de todas maneras bueno cosas que antes no se veían tanto en los hornos que cuando uno dice en general da lo mismo que en Salca yo no necesariamente por alabar a Bertín ni nada pero cuando venían a cortar las ramas no sé si tú te acuerdas Carla cortaban las ramas de los árboles generalmente pasaban rapidito a buscar aquí y afuera se demoran meses a veces están ahí las ramas botadas y nadie hace ese cargo se den vecinos que han reclamado por las luminarias también y se demoran un montón en que las arreglen entonces ahí también esa gestión sigue el alcalde que tiene que apretar a su gente para que funcione porque están al servicio de la comunidad Hace hoy jornado por lo que dices tú tienes mucha razón igual el tema del corte de pasto en los parques es igual está bastante atrasado tienes razón sabes que yo recuerdo de todas las veces que iba a Osorno efectivamente el alcalde de Bertín tenía la ciudad bien limpia me llamaba siempre la atención si los cables estaban ordenados los cables los cables son un desastre un desastre los cables en las calles yo sé que las compañías para los cables que no están usando tienen que sacarlos pero no sé quién se encarga de fiscalizar esas son las cosas que hemos conversado hartas veces también dentro de este programa que se hacen muchas de hecho lo conversaba con Gloria Jut el otro día que decía hay muchas fiscalizaciones tenemos muchas leyes que te obligan a hacer algo pero muy pocos pasos a fiscalizaciones para que efectivamente se hagan cargo que se cumpla la ley entonces ahí estamos muy al debe y si uno se da una pequeña vueltecita por Osorno o sea los cables colgando uff otro temazo es terrible es bien para ser peor por tomarme ¿en serio? sí porque al final se empiezan a acumular servicios y como nadie fiscaliza como dices tú es bien difícil hacerle caso una norma porque por ejemplo la subtel que son los que fiscalizan esto aquí en la región en macrozona macrozona sur o sea ven desde Valdivia hasta Punta Arenas hay dos administrativos un jefe y tres personas más ese es el personal de subtel en la macrozona sur de Valdivia Punta Arenas entonces complejo cuando uno tiene que sacar por ejemplo los cables retirar los cables que están de su uso la norma establece que el ministerio de transporte y el alcalde tienen que coordinar una mesa de limpieza y ahí es donde llegan las empresas con una cuadrilla y se ponen con un plano ya mira voy a limpiar todo hasta acá y se sube y sacan los cables de retiro se retira un poco más las estadísticas que nosotros teníamos de retiro de cable eran increíbles o sea eran no sé cuarenta toneladas un día cosas de ese tamaño que está ahí entonces hay mucho mucho cable y si no hay fiscalización a lo cual la empresa para qué lo va a sacar por si lo dejas a lo mejor enrolladito colgado después llueve eso cae queda colgando pasa un auto y queda terrible así que también es un tema pendiente así es yo me recuerdo que hace un tiempo atrás una municipalidad de Santiago sacó todos los cables y les cobró a las empresas claro pero eso tampoco lo puede hacer ¿no? no porque los postes o sea los cables sean del servicio que sean le pagan un arriendo al dueño del poste y el dueño del poste es la empresa eléctrica y eso está normado por ejemplo yo tengo no sé una empresa TV cable y quiero poner mi cable por ese poste voy a la empresa eléctrica y le digo ¿sabe qué? voy a poner mi cable ahí ah perfecto según el artículo tanto me tiene que pagar 5 UF mensuales por cada cable ah ok y se suman 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 y podéis poner los cables que estructuralmente el poste te aguante o sea muchísimos así que el dueño del poste es quien regula eso y el alcalde no tiene ninguna pero está sobre la propiedad que tiene la empresa eléctrica de los postes entonces pueden hacer alguna circular o alguna ordenanza donde cobren o multen pero se ve poco o sea hay que agarrar a los dueños de los postes y decirle oiga ordene su desorden sí y hay que empezar también a todos estos proyectos nuevos que se están haciendo a hacerlos soterrados por ejemplo y no son se va a hacer ahora el tramo de Butchman que falta para llegar a Maquena eso habría que hacerlo soterrado el acceso al terminal busco soterrado lo que pasa es que como son más costos generalmente se saca ese ítem y se termina poniendo el cable por arriba y al final a largo plazo es peor pero tenemos que ir girando hacia allá hacia hacer todo soterrado así es y lamentablemente se nos acabó el tiempo de nuestro Política Podcast de día viernes y los invitamos a todos nuestros auditores a que se sumen también el día lunes cuando nos veamos de nuevo en otro Política Podcast muchas gracias Carla muchas gracias Nico nos vemos chao saludos gracias a todos